Hola, ¿qué tal? Los saluda Andrés González con su breve informativo para hoy jueves 13 de mayo. Esta semana estudiantes de universidades y colleges alrededor del estado estarán celebrando su graduación. Hoy, por ejemplo, UNLV organiza esta ceremonia en persona para los graduados del año 2020-2021. Los estudiantes celebrarán este año al aire libre. Esto será hoy, mañana y el sábado en el estadio Sam Boyd. El viernes habrá una ceremonia dedicada a los graduados del 2019-2020, quienes han esperado más de un año para caminar por el escenario y recibir su título debido a la pandemia. Y si quieres tener una experiencia única para recibir la vacuna contra el COVID-19, una clínica estará disponible por solo un día en el icónico letrero de Bienvenido a Las Vegas. Las vacunas de Pfizer y Janssen serán distribuidas en este sitio comenzando a las 7 de la noche del 24 de mayo. Habrá comida en el estacionamiento del concesionario Harley Davidson y hasta un fotógrafo particular para registrar este momento único. Y buenas noticias para los fanáticos del CSI. Este programa de televisión regresa a Las Vegas porque vimos a los protagonistas anoche mientras firmaban la serie. Entre ellos se encuentran Georgia Fox y William Peterson en sus roles originales. Algunos fanáticos se acordarán de la expresentadora de noticias Paula Francis. Ella estuvo participando en una escena. Ahora pasamos al pronóstico del tiempo. Habrán algunas brisas para hoy con un cielo soleado y se esperan temperaturas rondando los 90 para el fin de semana. Sin embargo, las temperaturas seguirán en el rango de los 80 en el valle por unos días y subirán casi hasta 100 para la próxima semana. Feliz jueves, yo soy Andrés González y este fue su breve informativo de A News Now en español. ¡Gracias!